Jueves de... no sé qué día es porque está para la fecha, el 29. La Méndiga, manecilla, tapó el numerito, pero bueno, son las 3 de la tarde. Generalmente las 3 de la tarde está así, como una L, una L, una L de lombera, como nuestro... A 45 grados el reloj. Como nuestro productor, ¿no? A 45 grados. ¿45 grados qué? La manecilla. Ah, 45, claro, claro, 45 grados. Bueno, muchas cosas que platicar. ¿O es el 90? No tengo ni idea, por eso estoy periodista deportivo, si fuera... Si yo supiera, es que ustedes trabajaron en la NASA, ¿no? Puede ser. En fin, vamos a hablar de lo que sucedió ayer y las quejas de Cardoso. Cuando le conviene, se queja, pero cuando no le conviene, cuando le favorecen, pues ahí sí se queda callado. Así es este deporte, este deporte cuando se equivoca un árbitro contra un equipo, es que hay tendencia contra nosotros. ¡Es que el arbitraje hay mafias! Pero le señalan un penal a favor y se quedan callados cuando sea, ¿no? Y son, pero no solo Cardoso, son todos. Son todos, son todos. Buenas tardes. Pero ayer fue Cardoso. Me queda claro que no tiene... ¿Cómo lo podemos decir? ¿Madre? No, no, no. O sea, el arbitraje es incapaz y me parece que ayer sí tú estuviste en la transmisión, sí perjudican a Toluca con un gol anulado. O sea, más allá de que si es bueno o malo regular técnico, de nuevo, y hay que señalarlo. No, a mí sí me parece que lo... Así como fue Toluca Atlas con Jorge Pérez Durán, que se multigriticó al árbitro, ese señor también se equivoca y también lo tendrían que correr. O sea, un pésimo arbitraje pone en predicamento un proyecto. Por eso, pero si no corren a Pérez Durán, que inventó, había marcado un penal, después lo quitó, después lo puso, después... ¿Qué tiene que pasar? ¿Que don Valentín Díez Morodo, que es un empresario que tiene otras ocupaciones, sale y critica el arbitraje para que no lo vuelvan a perjudicar? No creo que tenga que ser eso. Este parece que tiene que ser así. No, yo no creo que tenga que ser así. Yo creo que tienen que tener capacidad los árbitros. Ayer Yair Miranda, la verdad, fue un deficiente arbitraje. Decía Rafa en la traducción, es que no es fuera de lugar, es que sí es fuera de lugar. A mí no me parece fuera de lugar, me parecía una jugada totalmente legítima. Después hay una mano que ahí, Cardoso, yo creo que se confunde por la visibilidad de que él piensa que es dentro del área. No es dentro del área, pero sí es una mano flagante, una mano para señalarse. Y sí, sí perjudican, sin lugar a dudas, al equipo de Toluca. Pero como hay días que lo han beneficiado, aquel partido con Atlas lo beneficiaron. O sea, los árbitros son malísimos, yo insisto, son malísimos para todos lados. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Digo, no por ello hay que matar a Cardoso, ¿no? Me parece que el tipo necesita tiempo para seguir trabajando dentro de la institución. ¿Por qué cambias? ¿Yo? Ayer decías, yo te veo, yo te veo. ¿Ah, sí? Mira, los programas en los que tengo a mi cargo, aunque no los tengo a mi cargo, los veo, por eso tengo un sistema de monitoreo. Y ayer te pasaste criticando a Cardoso, están los huevitos de hacerlo otra vez. Entonces, el rey de las semifinales, lo mejor que puede hacer Toluca es pensar en el hombre que los llevó a sus dos últimos títulos, José Manuel, el Chepo de la Torre. O sea, hasta ayer es promotor. Y dos, a 24 horas de que se dé el banderazo ya para que toda la... La Alta Sociedad de México vaya. La Alta Curna, la Alta Sociedad vaya al Gran Premio de la Ciudad de México. Hoy ya la escudería Lotus empieza a postear una gran cantidad de tuits. Que si esta curva está más hacia la izquierda, que si está más hacia la derecha. Que se larguen. Que si están equivocadas las entradas a pits, que están al revés. Que se larguen. Ya, por cierto, también, y ojo a la gente, a ver si lo podemos ver un poquito más adelante, porque una de las gradas ha sido cerrada. O sea, una de las secciones... No, eso lo avisaron desde el lunes. O sea, no es amarillista. Está bien, pero va a ser cerrada. Para la gente que a lo mejor no esté enterada. Fíjate que no le preguntamos a Horacio de la Vega, y bueno, y que es la cara visible del gobierno de la ciudad en este evento. ¿Qué va a pasar? Porque yo no sé si se vaya a aprovechar, llamémosle así, para protestas. Por ahí, por varios temas sociales. Pero eso no es un tema de Horacio, más bien es un tema de Mancera. Sí, pero ¿qué van a hacer? De Mancera, del gobierno federal, Ayotzinapa. O sea, hay varios temas ahí rondando. Pero cuando serían... No sé. Son tan huevones que el domingo no van. O sea, hacer... Oye, no, no, pero espérame. No sé qué agradecías tú, pero esto acaba de salir hace un ratito. No, lo de la tribuna lo dijeron desde la semana pasada. Que no iba a haber acceso a una tribuna y que la cambiaran a los que tenían eso de boletaje a otra. Por acaso, desde distribución y todo en la operación, la grada 13, zona naranja, será inhabilitada. Exacto. Eso fue desde la semana pasada. La verdad es que lo avisaron con mucha anticipación. Es más, creo que desde antes de la semana pasada, pero bueno, son temas que sí, obviamente hay que comunicar, porque mucha gente tampoco está... Hay gente que no tiene la menor idea de que la grada 13 está cancelada. No, no, no. Hay mucha gente que no tiene... Va a llegar y le van a decir, uy, ¿qué cree que no cambió su boleto? Hay mucha gente, a ver, señores. Sí, es cierto. Hay mucha gente que no tiene ni idea de eso. Hay mucha gente que no tiene ni idea que no van a dejar de entrar con auto, con tu auto propio, al Gran Premio, a la zona del autódromo. Hay mucha gente que no sabe ni dónde está su boleto, o sea, dónde le pertenece el lugar. Creo que esa educación que se está viviendo en estos días de automovilismo, pues puede ser fundamental, puede ser pedagógico, puede ser lo que sea, pero la verdad, un partido en el Estadio Azteca, cabe más personas que las ganan y al autódromo, y no hay tanta faramalla, ¿eh? O sea, pues llegas y te sientas y punto, ya, no pasa nada. Yo siempre he dicho que es parte del bluff, ¿no? Que va a haber el yo estoy en la Fórmula 1, tata. Pero que te hiciera una tribuna y que te cambien y que si vas a llegar con coche... Ahora, era normal, ¿no?, que le empezaran a salir detallitos, y que seguramente a las escuderías van a decir, no, es que esta curva está más inclinada hacia acá y tenía que... Nos dijeron que era de 90 grados, que está de tantos grados. No se quejan en Austin, no se quejan en Brasil, no se quejan en Barcelona, no se quejan en Mónaco, no sé... O sea, es que no sabemos. Igual le hacen la misma payasada. No, digo, en el entendido que este es un circuito nuevo para todos los pilotos que lo correrán el próximo domingo. Es decir, nadie... A ver, es un circuito desconocido para los pilotos. Es problema de los pilotos que no se preparan. Tendría que haber venido a verlo. ¿Cuándo, Gerardo? La semana pasada, hace dos semanas. Estaban en Austin, no sé. Hoy todos, lo único que han tenido los pilotos es la oportunidad en el simulador. Aquí es también responsabilidad, porque hubo un emisario de la Fórmula 1 permanentemente checando todos esos detalles. Exacto, o sea, a mí me parece... O sea, ni es el gobierno, ni es Mancera, ni es Peña Nieto el que se equivocó, ¿no? No, 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 no. No, o sea, alguien está en su chamba. No, no, tampoco es... Es que no se equivocó nadie, pues estaba autorizada por la FIA. Claro, la FIA la autorizó. Es que el Azteca está más crecidito el pasto acá. Pues sí, pero la autorizó la CONCACAF, Maestro Tejodes. Vamos a ver las portadas del día de hoy, el Diario Récord. Le da a Omar Bravo el espacio principal con la victoria de Chivas, insaciable. La Chivas devora la copa, conquista a Luis a México, porque va a las luchas, se la han pasado en las luchas, en la peda, en las alfombras rojas, con actrices, con vedettes de los medios deportivos, pero hasta hoy yo imagino que irán a ver los coches. Esprimulo, luchador, buena cabeza del triunfo de México, ¿no? No, muy bien, México allá. Pero no sé por qué, yo le hubiera puesto a México. Yo hubiera puesto una portada de la Fórmula 1. Pero vende Chivas, Chivas vende. Pues sí, pero México también. No, pero el azul 17 no tiene tanta esa penetración. Hay dos portadas que venden Chivas de América. Mira, dices que están tirándole, elogian al hermano Rodríguez, que la crea del circuito. Yo estoy diciendo lo que dicen las... Amarillista charlatán. Lo que tuitean las escuderías. Amarillista charlatán. Ahí está, la Mercedes está diciendo que son los más buenos de todos, que está buenísimo el Gran Premio. Dice récord. Si nos llevaron ayer a la lucha libre, ahorita todo es bonito. Pues no que no era bonito. No, ahorita todo es bonito. Era también revancha. Muy bien, cancha. Cancha, pero cancha de... Sí, cancha, cancha, tienes razón. Cancha, cancha. Porque Mural tiene otra, ¿no? Revancha 1 por 0. Los Reales le ponen, ahí está. Bien, más sorpresas. Del Gran Premio, ¿no? Todo es Gran Premio, todo es Gran Premio. JP1 in Mexico City. Cancha. Y también Delfines contra Patriotas. Hoy, ¿no? Destaca la NFL, ¿no? No es eso, ¿sí? No sé. Todos pusieron a Chivas. Revancha, mira. Y el León lo vende, ¿verdad? Lo ponen chiquito. Doblete el chicharito. Paso con goliza. Ah, ¿qué está atrás? ¿Por qué? De verdad, sí. ¿Por qué le ponen sello de agua? Patriotas deben tener cuidado de Miami. Ah, pues muy bien. Pues sí, también. Ahí está Inabel Tangrada, del autógrafo Hermano Rodríguez. Sí, pero sí te digo, la afición está súper... Esa muy buena. La verdad, muy buena. Sí, sí, sí. Yo creo que están en la jugada, ¿no? Nada de Chivas, con mucha autoridad de selección chiquita. ¿Esta función cuándo fue? Ayer. Ayer, pues qué raro, porque normalmente la tradición de la lucha libre es martes. No, pero ayer la abrimos y la llenamos. Sí, sí, sí. Y su nota principal es que Peña Nieto reclora el autógrafo en un carrito de gol. Mira, muy bien. ¿Ese es el órgano oficial del gobierno de la Ciudad de México? ¿Quién? ¿La opción? No sé por qué. Todo tiene que ver con... A ver, ¿quién viene atrás del conductor? Alfredo Castillo, ¿no? No, era Bernie Eccles. Bernie Eccles, el patrón. Ah, Bernie Eccles. Y atrás un... Ese es bien viejito ya. Comandante. Ya. Digo, la verdad desconozco, pero irá a estar el presidente Enrique Peña Nieto en el evento. Toluca, América va a ser pitado por Roberto García Orozco el domingo. Sí. Para que Cardoso se ponga más nervioso. Oye, ¿tú crees que vaya el presidente el domingo? ¿El presidente de qué? ¿De la República Mexicana? El presidente de la Mercedes, yo creo que sí. ¿El licenciado Enrique Peña Nieto? El doctor Peña Nieto, no sé. No sé. Pues yo creo que sí, ¿no? Pues le gusta el automovilismo. No sé si le gusta el automovilismo. La verdad es que es la derrame económica que va a dejar. ¿Sabes lo que hace muy bien el presidente? Juega muy bien golf. Sí. Pero muy bien golf. ¿Ah, juegas con él? No, pero sé que juega muy bien golf. Y me da mucho gusto que un presidente de la República juegue golf, porque los que jugamos golf nos enaltecen. Qué estúpida estás diciendo, pero bueno. O sea, ahorita todos los que juegan golf van a ir a la Fórmula 1. No, no. Sí, a la Fórmula 1, a pasearse. No, yo voy a llegar con mi chofer y voy a obligar a que me dejen entrar. Y aquí, el cinturón salvatorio de Ferragamo, Gucci, mis zapatos, los lentes para salir en el Ola de México, en el Reformas Sociales, en el Universal. Voy a pagar en quién, en caras. O sea, para eso es la verdad. Sí, le beneficia a México, sí. Pero no es... Pinche envidioso. No, 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 porque no es un deporte. No, primero para mí no es un deporte. Si es un deporte o si es un espectáculo, pues no está al alcance realmente del pueblo de México. ¿Somos sinceros? ¿Cómo? ¿No? ¿Cuánto cuesta una serie? Yo creo que sí está. La más barata costaba $4,500. Ajá, ¿y cuánto es el salario mínimo? Y a fuerza tenías que comprar los tres boletos. No es alcanzable para 90 millones de mexicanos. No, 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 o sea, era la serie de los tres días. Es un espectáculo elitista. Yo pensé que había boletos populares. No, no, el popular es ese. Es $4,500. O sea, la serie más barata es de $4,500, después viene la de $9,000. Yo voy a la de $28,000. ¿Y tú? No, yo no voy. ¿Por qué? Porque no, no. No, la verdad es que nosotros vamos a ir a la bonera. Yo soy solidario. Yo soy solidario. Soy solidario con mi pueblo. Con 90 millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema no pueden traer este tipo de espectáculos. ¿Qué quieres que traigan? Es un oprobio para nuestro país. ¿Qué quieres que traigan? Yo estoy con Fernández Noronni y con el peje. Oye. Y ahí los vas a ver. Vas a ver, reforma. Hijo de López Obrador con tenis de $2,500 dólares en el Gran Premio de la Ciudad. Es un oprobio para México. El presidente de Morena, el licenciado de Luis Manuel López Obrador, yo lo vi en Roma con el erario público feliz, ¿eh? Ajá. ¿Y? Nada más para que la doble moral. No, no es doble moral. Tú por lo menos no tengas doble moral. Mejor ve, diviértete, bebe como un cosaco. A mí no me gusta. ¿Lo beber? No, no, no. O sea, puedes ir. Hay buenas viejas. Oye, ¿por qué no te haces? ¿Por qué no te haces? Viejas amistades. Mira, ya que no vamos a ir. Viejas amistades que ves hace mucho tiempo. Ya que no vamos a ir nosotros por cuestión de logística, porque nosotros vamos a Toluca, a la América Toluca. Yo también voy a ir. Yo prefiero a la América Toluca. Te lo cambio. Pero tú vas a ir a la Fórmula 1. ¿Por qué no te haces el color de la Fórmula 1? ¿Me mandas cámara con todo gusto? No, pues que cómo. Ayer le mandé a la invitación. Fíjate, todo el México quería ir a la de Luis Hamilton. Le digo, tenemos acceso privilegiado. Y no mandó cámara. Por eso, pero con tu smartphone. Además, mira, estos ya graban en 4K. No hace periodístico. Eras el único que iba a estar en la alfombra roja. Tú y... ¿Quién? Es un oprobio para México esto. Pues vete de México. No, ¿por qué no? Que hagan un referéndum en este país para que no vean la Fórmula 1. Señores del DF, si no están a favor de... Y sobre todo los que no nacieron en el DF, ¿no? Y que vienen al DF a robarse plazas de trabajo de los defeños, como yo. Váyanse a sus pueblos. Regresa a Cuautla. Regresa a Cuautla. No, vinimos porque no había capacidad aquí. A la televisora de Cuautla. Tuvimos que venir a solucionarles. Lárgate a Cuautla. A solucionarles. Tú lárgate a la televisión mexiquense. No, yo nací en el DF. Mi acta de nacimiento, ¿eh? Yo nací en el Hospital Español, en el Distrito Federal, un 30 de junio de 1988. Yo también nací en el Saladero Español. Se llama Beneficiencia Española. Bueno, ahí sí. Viví en la colonia Lápoles, en un departamento, pero después del sismo del 85... Te sacaron. Si son defeños. Nos fuimos a Santelandia. Tú eres bienvenido. Gracias. Pero esa bola de zánganos como Rafa Ocampo, como este señor, que viene de aquí al DF a criticar lo que hace hace el DF. Se larguen a seguir tragando arroz con tu pote. A ver, es que tú no lo has hecho. A ver, ¿tú qué has hecho en la forma? O sea, ya lo asumes. No, pero es que es de mi ciudad. Yo estoy orgulloso que en mi ciudad haya Fórmula 1. Tú eres el primero que no siente las risas mexicanas. Mi ciudad es chinampa en un lago escondido. No, no, tú eres el que te sientes español. No, no, yo soy de feño. Bueno, a ver, ¿te comprometes con tu público a traer un buen color el domingo de la Fórmula 1? No, porque no tengo cámara. El señor no me manda cámara. Con tu iPhone. No se acreditó. Está en Aragán. ¿Por qué no lo haces con tu teléfono? Porque no te dejan grabar. Ay, pero ahí en el fanzón y... No, no, yo no voy a grabar el fanzón. ¿Tú crees que van a controlar a 110 mil aficionados? ¿Yo? ¿Por qué? Sí, pues es que hoy la Fórmula 1 es lo mejor. No, es mi ciudad. No puede ser, no puede ser. Yo estoy quedando bien, no coloracio. Te paga pauta el gobierno del Distrito Federal. No, a mí me paga. Miguel Mancera te está dando dinero para que hables bien de él y del gobierno. Un lugar seguro, un lugar digno, un lugar donde los de Cuautla los vamos a regresar a tragar arroz. Dinos, dinos, ¿por qué? ¿Ya podemos hablar de la final de la Copa de México? No. Está mejor esto. El de Luis de Cuautla. ¿Y qué tiene aquí el mayor porcentaje? Pero sí estás muy pejista, ¿eh? Mira, 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 mira. A ver, tú sabes la derrame económica que va a traer para el Distrito Federal. A ver, ¿cuántos son los boletos más baratos en América de Salvador? O sea, van a revolucionar la Magdalena Michuca. Debe haber de 200 pesos. No, es cierto. Cuando juega la selección no hay boletos de 200 pesos. 250 es alcanzable. Mentira, no hay de 250. Es alcanzable. El boleto más barato para ver a la selección vale 500 pesos. Ese también es elitista. No, no es elitista. Ahí vas feliz. Yo no voy feliz. Ay, Salvador, que no tiene ni jugadores. No, el fútbol no es elitista. No, el fútbol no es elitista. No, 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 no. Vale 500 pesos el más barato, ¿eh? Discúlpame, pero estás perfectamente equivocado. Menos. El más barato debe costar 250, 300 pesos. O sea, precios al alcance del público. Bueno, vamos a... De la perrada, del pueblo. Pero sí vas a comprarte ese saco a Ferragamo. Mira, aquí está en platea. O sea, eres el típico comunista de cuartos. A ver, nada más, mientes. Mientes como los clásicos riquitos de pueblo. ¿Cuánto cuesta tu celular? El más barato, 106 pesos. ¿Para el México de Salvador? Aquí está, 106. No, ¿es alcanzable o no para el pueblo de México? No, 100 pesos. ¿Cuánto es el salario mínimo? ¿Cuánto es el salario mínimo? Yo te pregunto. No, yo te pregunto ahí. ¿Cuánto por 70 y tantos? Es más de un día de trabajo. Por eso. Pero es más, este no es un deporte elitista. ¿Cuánto vale el celular? No sé. ¿El iPhone 6 Plus? ¿Ese? ¿Qué tiene? ¿Cuánto vale? No sé. Vale más de 20 mil pesos. Es chismoso, me van a... O sea, vale más de 20 mil pesos. Y estás diciendo que somos elitistas. Son elitistas. Pinche hipócrita. ¿Por qué hipócrita? No, bueno, esto no los da la empresa. No se los da la empresa. A mí se los da la Tensel. Gracias. Aquí no los da la empresa. No, a mí me lo da la empresa. La empresa te da ese. Porque me lo paga el licenciado Tanaka. Te lo da ese. A mí me pagan dos líneas. A ti no sé. A mí me dieron dos líneas. Sí, la línea, pero no el aparato. No, el aparato también. Bueno, en fin, ahí está la hipocresía. Es como vas a desayunar con un perredista en aquel momento, cuando estaba de apogeo, de que eran muy cuánimes y que no gastaba. Y lo veías todo así vestidito, así todo normal. Salía y una camioneta Lincoln con guaruras. O sea, eso no puede ser, ¿no? O no nos tocó verbiar eso. Sí, una vez. Pero no era con guaruras. Era sin guaruras, pero con guaruras. Era una Lincoln. Nada más. El público en TVC tiene una duda de tu ida a la Fórmula 1. ¿Llegarás en Metrobús? Llegaré. ¿En Pecero? Ajá. ¿En Microbús? No, voy a llamar. ¿O en Metro? En Travel to Drive. No, no. Ticket to Drive. No, no, no. Te tienes que subir al Metro. O sea, esa es la experiencia completa. El Metro. ¿Qué líneas? Ahí debe de estar. ¿Qué líneas debe de tomar la gente, no? La línea negra o la línea café o... La línea café, ¿no? La línea café, la nueve, la nueve. ¿Tú sabes qué es Metro? No tengo ni idea. Tu color deberías de iniciarlo ahí en el Metro. Sí. Pero dime, ¿qué es el Metro? Un fresita en el Metro. El Metro. Pero no trae gran angular para el Metro. No. Bueno. ¿Metro? ¿Metrobús? Metrobús, sí. ¿O combi? O sea, ya me imagino que va a ser de los que va a armar un despapaya. Ahí porque no lo dejan entrar con su camioneta. Porque yo soy amigo del secretario de Inmovilidad del país. ¿Recuerdas? Yo vengo con... No, no, no es tú, pero no es tú, güey. Ahí van los personajes. La de Frego. Yo vengo con Alfredo Castillo. Pues me va de madre, vayas a la tribuna. ¿Quién le dijiste eso? ¿En dónde? En el básquetbol. A mí me lo aplicaron en el básquetbol. Ah, sí, sí, sí. Pero porque se equivocaron de mi boleto. Me lo había dado el licenciado Castillo. No, ¿sabes qué pasa? Fuera de broma ya. A ver, los que van a ir al Gran Premio, que mucha gente de las provincias mexicanas... Interior de la República. De las provincias, para mí, provincias. Provincias ya terminó. Nada más van a venir de Monterrey. De Monterrey, de Guadalajara. Y los riquillos ahí. En la Nueva España hemos dividido esto en el DF, Distrito Federal, y las provincias. Los que vengan de las provincias, señores, no pueden llevar coche, auto. No se llama carro. Aquí en la ciudad no se llama carro. Los carros son los de ferrocarril, los del sub. Aquí se llaman autos. No puede llevar su auto. ¿Ok? Deberían habilitar unas calandrias. Oye, ¿sabes qué nos invitó a su suite? ¿No te invitó? Julio Aguilar. ¿Julio Aguilar? Sí. ¿El que canta? No, Julio Aguilar de Culiacán. ¿En serio? ¿Tiene suite? Tiene suite. Sí, pero el güey se equivocó y la compró en el Camino Real. La va a ver en la tele. Me dicen que también van a habilitar bicitaxis, ¿eh? Sí. Ah, qué tan buenos. Luego se quedan sin frenos. El bicitaxi, vámonos. Te contrato de bicitaxi. Órale. Sí. Son carísimos los bicitaxis. No, yo el otro día me subí uno en el centro. No, era mejor tomar un taxi Uber. El día que fuimos también. Por tres cuadras, 100 pesos. A mí me pasó un día. El día que fuimos también al básquetbol. ¿Cuánto de aquí al palacio? El acto, a ver, el acto. Perdóname, Luis, pero el que usted fomenta. O sea, estabas hablando de que el pueblo, la madre, el fomentar un acto. Fíjate lo que te voy a decir. Escúchalo, recapacita. Y yo te voy a debatir. Un acto el cual fomenta la esclavitud. Que te lleve un tipo rodando en su bicicleta y tú atrás como pachá, me parece más lamentable que pagar 20 mil pesos para un gran premio. No, 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 no. No, porque estás generando fuentes de empleo. Lo estás minimizando al tipo. No, no, no lo estás minimizando. En una zona de la ciudad. Nada más falta que te lleven cargando, güey. Tú no conoces la zona de la ciudad porque eres Popov. Es una zona de la ciudad muy congestionada donde está Llamadero, que es un paso peatonal. Hay otra que es la cual hicieron peatonal también en el centro, no recuerdo cuál. ¿Donceles? No, no es Donceles. Es más patalón. No, es más hasta 20 de noviembre. Se aprovechan de la gente. La parte del Zócalo. Eso sí lo está haciendo bien el doctor Mancera. Hay, por ejemplo, para entrar por 20 de noviembre a la plancha del Zócalo ya pusieron mesitas para que la gente vaya y se siente y redujeron el foco vehicular. No, entonces pusieron sillitas porque la gente no se siente las mesitas. Mesitas y sillitas. Pero el tema es... Ah, fue el día que nos íbamos a ir derecho y ya está. Nos íbamos a estrellar. También vas a hablar de los recortes de la Azteca. Ya no hablamos de nada más que de lo que sea. En fin. Hoy lo escuché a René Franco. Dice... Buen programa. Buen programa de deporte. Exacto. Ahí sí se la prolongaron. ¿De qué hablamos? A ver, de la final León Chivas. León. ¿Quién le interesa? ¿Quién le importa el León? No, a León sí, saludos a... No fue ni llenado en el estadio. Juan Landero. Este hijo no ha reconocido el PG. O sea, tú. No. Los dos de la selección. Soy de la izquierda. Que por lo que ahora solo se encuentran en reventa. Acapulco. Síguenos. Somos una página que lucha por tener un equipo del Ascenso MX a Acapulco. Oigan, ya probaron la... Ya me hicieron la primera piedra. Ya probaron la nueva aplicación de Twitter para hacer encuestas. Ya, yo ya la probé ayer. ¿Está buena, no? Está buena, sí. Bueno, ayer... Haz una encuesta. ¿En qué debo de llegar a la Fórmula 1? ¿En Metro o... Boteo de Peptovismo. Bicitaxi. Haz una encuesta. Bueno, vamos a hablar de la Copa MX ayer. Ganan las Chivas con un polémico arbitraje de Eric Jair Miranda. Sí. Pero el Toluca... A ver, el Toluca fue incapaz. De acuerdo. Este equipo de Chivas, yo lo viste el partido, lo viste bien. Tú lo viste. Me pareció muy intenso. Yo lo decía ayer. El ADN que tuvo Guadalajara entendió, más allá de si son suplentes o no, lo que representa vestir la playera de un histórico. Oye, el lateral izquierdo, el volante por izquierda es muy bueno. Muy bueno. ¿Quién? ¿Cisneros? Cisneros. Ese estuvo en Tepic, ahí lo descubrimos. Le dijimos a Pepto Higuera, este te lo tienes que llevar. Este punto con... Tepic es Basulto, Dedos López, Cisneros. Tepic es bastante limitado. No, pero a ver, es un tipo que va a crecer, Juan Miguel Basulto. ¿Sabes quién? Tiene 24 años. ¿Sabes quién fue muy bien de enganche? El Chófis López. El Chófis. Ese es muy bueno. No, ayer pasó yo una advertida. Oye, nada más, ¿eh? No viste el partido, ¿verdad? El Chófis López fue un... Oye, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de esta fecha, Gerardo? 15 de abril del 2015. Ahí le pega... Sí, ahí le pega... ¿Qué pasó? Ahí a... Espérame, ahí le pega a Ríos, ¿no? Al Cocho Ríos. ¿Qué pasó el 15 de abril del 2015? 15 de abril del 2015 fue la final de Copa. ¿No? Ah, yo sabía... Domingo, Toluca Atlas en el Estadio Nemesio 10. Ah, sí, con... Jorge Pérez Durán le roba un penal al Atlas inventándose una marihuana. ¿Sabes que el señor no se venga a quejar de la... No, no, a ver, sí se tiene que quejar. A ver, a ver, ustedes lloriqueaban y con todo respeto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El sábado, por el penal que no les marcaron después de la América. Lloraban, lloraban. Luis, sí se tienen que quejar, pero también tienen que aceptar que los árbitros... A ver, lo que dijo Cardoso ahí fue es que hay una tendencia para favorecer a Chivas. Y eso ya es decir, hay corrupción. Una cosa es decir, los árbitros son malísimos. No, no, y yo entiendo que contra el América también lo va a perjudicar el árbitro. Por eso, entonces, están diciendo que hay tendencias para algo. Pues pareciera que sí, porque qué casualidades de la vida. Le expulsan a Cueva frente a Veracruz. Qué casualidad que el siguiente partido es contra América. Tampoco seamos tontos. Podemos... En este país podemos cruzar mal. A ver, por eso, pero si quisiera... Luis, 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 pero si quisiera beneficiar a la América, no hubiera... Perdón, dejado de marcar un penal a favor de la América contra Querétaro. O sea... Ahí veremos el domingo. Ahí nos vamos el domingo. Yo creo que son malísimos los árbitros. Tiene razón. Y no tienen tendencia para favorecer a uno o a otro. Es lo que están diciendo, porque no te arrepientes. No cambias como las veletas, ¿no? Lo he dicho. No cambias. A ver. Que a la América la han beneficiado. A ver, siempre he dicho que la América es el equipo que más beneficia en la América. Siempre he dicho que no. Les he dado ejemplos clarísimos. El último más trascendente fue que le robaron una final contra León. ¿Tiene derecho o no Cardoso de quejarse? Porque le quitan un gol válido que pudo haber cambiado la eliminatoria a Gerardo. Miguel Herrera estando en América. Y lo dicen otros entrenadores. Entonces, ¿hay tendencia para quién? Es que es su opinión. Es su percepción. Aquí se equivoca el árbitro. Está bien. Está claro. Pero también Cardoso pudo haber mandado otro planteamiento táctico. Esa es otra cosa. Hacer otra cosa. O sea, también es responsabilidad del entrenamiento de los futbolistas. Pero si el arbitraje fuera más perfectible y con menos errores, hoy estaríamos hablando de eso. Del tema de que si los jugadores de Toluca no entendieron lo que era disputar una semifinal. Si a Cardoso le ha faltado experiencia o no, tal vez ser más atrevido. Pero hoy, lamentablemente, un error tan marcado que perjudica, no es que favorezca a Chivas, que perjudica a Toluca, hoy debemos de hablar de eso. Somos un canal, un programa que los domingos abrimos el noticiero hablando de los errores. Sí, sí, pero a ver, por eso lo abrimos, sí, para mostrar que no hay una tendencia, que hay errores siempre para todos. O sea, de repente perjudican a la América, así como de repente benefician a la América. Cuando sale el América perjudicado, salen todos a decir, ay, es que el América fue atribillado. Pero no, cuando lo benefician nunca dicen, ah, el América fue beneficiado. Ellos sí, ¿no? Dicen el robo. Cuatro semifinales. No, no, a ver. Vean a qué grado estamos llegando. Cuatro semifinales. A qué grado estamos llegando. La página oficial de la América ha puesto robo en algún momento por un hacker. Sí, no fue un hacker. A ver, el América dice, me robaron. Un robo. Pero cuando la han beneficiado no sale, nos beneficiaron, ¿verdad? Ah, no, por supuesto. Ah, no, no hay que hablar igual. No, no hay que hablar. No, no hay que hablar. Debería ser honestos. Es condición de un managerado. Por eso, entonces, no es una tendencia. A ver, vamos a ver, la tendencia. Si el América fuera favorecido siempre por el arbitraje, el América no tendría 12 títulos, tendría 25 títulos. No, a ver, pero la historia marca que sí. Sin pruebas, ¿eh? Cardoso lo acaba de decir. Sin pruebas. El 15 de abril le regalaron un penal al Toluca contra el Atlas. Ayer, beneficia a Chivas contra el Toluca. Y sale Cardoso decir, es que hay una línea contra el Toluca. Si hubiera una línea contra el Toluca, no le hubieran regalado ese penal. ¿En qué jornada fue? No importa, la que sea. No, no, sí. Aquí era el pase a una final, Gerardo. Es muy diferente. Es muy diferente. ¿Cuántos equipos han perdido finales o títulos por errores arbitrales? Y todos los tienen que señalar. Y está mal que los señale José Cardoso. Pero no por ello tienes que salir a decir que el árbitro estaba comprado. ¿Lo dijo que estaba comprado? No. ¿No? Pero, o sea, no dijo que. Tal vez se utilizó que le robaron. Cuando tú puedas entender que hay una línea y luego dices. A ver, vamos a escuchar. Y ojo que el domingo juego contra el América. Ojo que el domingo juega contra el América. Ay, por Dios. El América nada más. Viene, lo vienen de perjudicar. Ya recuerdas cuando Pelé lo perjudicaron. Fue a la comisión de arbitraje. Golpeó y jamás volvieron a marcarle algo en contra polémico al América. Pues que ya den el manotazo porque lo están jodiendo todas las semanas. Vamos a ver a Cardoso. Mal. Me anulan un gol. Y pero no es la primera. En Veracruz me echan un jugador. Jugué 60 minutos con 10 menos. Ni lo toca. Entonces ya esto me hace pensar mal. ¿Por qué? Porque el árbitro se puede equivocar igual que yo. Como todos. Pero ver una mano que viene todo el mundo hoy a los 42 minutos. Y la vez pasada la expulsión de Cueva te hace pensar mal. Y ahora viene el domingo a América. Mamá. También soy consciente de cuando el árbitro está lejos y no ve, bueno, si no ve cómo va a cobrar. Pero cuando está cerca y la expulsión de Cueva el viernes. Que anularon el gol hoy a Fer y a los 42 minutos hay un penal clarísimo. Le pega en la mano y no cobra. Eso sí me hace pensar mal. Y el domingo viene a América. Hijo. Voy a ver qué pasa. Porque podemos jugar mal nosotros. Nosotros perdimos el partido en el primer tiempo. Una jugada de pelota parada. Pero después el árbitro manejó todo el partido a favor de Chivas. Bueno, me parece que... A ver, lo que decían ustedes. Menciona Cardoso, textual. Te hace pensar mal. Y está en su derecho de pensar mal. Pero está condicionando el partido del domingo en la bombonera. Ese es el problema del árbitro. Está condicionándolo. Está condicionándolo. Y el arbitraje en México lastimosamente compensa. Eso es lo que pasa con el arbitraje. Porque el maestro Reynoso salió a decir que lo habían robado también en Veracruz. Y han venido dos o tres señalamientos a Veracruz a su favor. La expulsión de Cueva, que no era. Y algunos otros. Yo no sé. Yo creo que este tipo de declaraciones son cargadas con mala leche. Yo creo que está en todo su derecho. También está en todo su derecho. La América pone en su página de internet. Es un robo. Cada quien está en su derecho. Es responsable de lo que dicen. A ver. Porque aquí nunca está afirmando que le robaron. ¿Cuándo has visto tú a un entrenador que lo favorezcan en el resultado? Y salga a decir. Señores, hoy estoy en la final porque el árbitro me favoreció en el resultado. Es condición humana. Ni tú lo vas a decir cuando te benefician. Ah, por eso. Pero cuando pierdes. Ahora que te... Cuando pierdes viene la verborrea de echarle la culpa al árbitro. De responsabilizar. Porque es claro que sí. No, yo creo que tienen que apegarse también a lo que pasó en el espíritu del partido. No, a ver. Es una cosa... ¿Chivas fue superior o no fue superior a Coluca? Fue mejor Chivas, Gerardo. Por supuesto. Entendió lo que era jugar semifinales. Coluca quedó corto. Pero ¿sabes qué pasa cada vez que salgas a abrir del árbitro? Cuando pierdes, que eres un ardido. No, sí. Guarda tus palabras. Guarda tus palabras. Yo no... A ver. ¿Puedo guardarlas? En las semanas que viene. Y puedo decir la próxima semana lo que se le pegue la gana. Pero yo no soy entrenador de fútbol. No, ¿por qué? Porque estás siendo... Yo no soy entrenador de fútbol, Luis. Yo no salgo a una conferencia de prensa a decir... Radical. Ah, a ver. Yo analizo lo que dicen los señores. Y lo que dicen los señores a mí me parece ardidez. Tú si fueras dueño de Toluca, ¿te parece justificable que Cardoso en el análisis del año, del curso futbolístico, llega a decir... Señores, es que yo iba a ser campeón de la Copa, pero el arbitraje me lo robó. ¿Es el arbitraje o es la incapacidad como técnico para avanzar a una final? Lleva cuatro semifinales. Es que no creo que sea incapacidad del técnico. El técnico no tuvo una que ver ayer. América, León, Tigres y esta. A ver, Zúñiga, ayer no tuvo nada que ver Cardoso. Fueron esos futbolistas que fallaban enfrente de la portería. O sea, ¿qué tiene que ver Cardoso? Ayer Cardoso puso al 90% de su cuadro titular. Contra el 50% titular de Guadalajara. ¿Quién falló? Está bien. Todos. No, los futbolistas. El técnico no falla. El trabajo en equipo. A ver, pone a Cueva, pone a Esquivel, pone a Omar Arellano, quita a Nico Saucedo que había jugado toda la Copa. ¿No? Y pone a Uribe. A Uribe. Pone a Ríos, pone a Talavera, pone a Pablo Da Silva. O sea, pone al cuadro titular. ¿Quién falla? Perdóname, le faltó ambición, ideas, le faltó creatividad, le faltó definición. Tuvo Uribe tres oportunidades de gol clarísimas. Y un cabezado que se lo entrega a las manos a Cottero. Por eso, en el análisis final, si don Valentín Díaz Moro le pregunta a Pepe Cardoso, el ejercicio que tú estás, lo primero que se le va a... Oye, el arbitraje nos ha acuchillado. A ver, yo veo ayer el partido como dueño del Toluca y me superaron bien. Me superaron bien. No tiene la culpa Cardoso. Que no se ponga esa camisa autodefensa. Por eso, a ver. Y entonces, si el domingo le marcan un gol a favor a Toluca... Yo no voy a ver, yo no voy a hablar. ¿Vas a salir a decir? A ver. Ah, como me ponieron el miércoles, me convenzaron el domingo. A ver, ¿vamos a escucharlo? ¿Lo tienes y lo tienes? Yo creo que sí, ya debe venir el análisis de Toluca, de Cicardo. No, 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 yo nada más voy a escuchar esto. Si es que insultó a alguien, yo creo que tendría... Yo ayer lo único que... Mi posura fue sí defender al compañero que le dijo, fracasó. ¿Qué está haciendo el Gato Vargas? Está de portero. ¿De promotor? ¿De quién? De Bruno Marioni. Ah, no es cierto. Ah. Son Greberov, Marioni y... Lo quieren Toluca. Por eso le está moviendo el tapete al gato a Cardoso. Porque quieren colocar a Marioni en Toluca y en todos lados. Dale derecho a ver. Saludos al gato. O sea, te estás guiando al gato Vargas otra vez, te lo grillaste aquí. Siempre, siempre, siempre. Saludos, gato. Yo narro mejor que el gato, Gerardo. No, el gato Vargas mucho tiempo al frente del deporte de Guadalajara. Además, es un gran agrador de fútbol. Hoy critica el deporte, pero hoy sí está buen trabajo en Guadalajara. Hoy critica el deporte. A ver, ¿cómo vas a criticarlos del deporte? No, porque me dice el gato que no está haciendo bien las cosas a André, ¿cómo se llama? André Marques. Ajá. Te he equivocado mucho. Por eso se fue el gato. El gato no le gusta estar con gente que no hace las cosas bien. O sea, por eso me abandonó. Sí. Porque no hace las cosas bien. No hace las cosas bien. Ah, le dieron. Nunca le hice la oportunidad. ¿Le dieron? No. No, nunca. Él siempre se quejó que nunca. ¿En serio, gato? Siempre preferiste a Rafa Ocampo. Eso sí. Y a Chirinos. El manotas es el manotas. Y entonces él lo tenía ese segundón. Entonces dijo, me voy y aprovechar su talento en otro lado. Pero si él narraba después, después que yo narraba, él era el segundo. No, no era el segundo. Antes estaba Gustavo. No sé si. Gustavo se fue de borracho a hacer fraudes por todos lados. Fue muy dolido el gato contigo. Es lo que te digo. Oye, nada más, atención. Es que es raro, porque cada vez que lo veo me saluda muy bien. Ah, pues eso es que es un tipo educado. Eso no tiene nada. A ver, ¿no? Jugadores de Tijuana, Pumas, León, Atlas, Chivas y Pachuca. ¿No te has dado cuenta que el que odien de esta empresa es a ti? Sí, a mí sí me odian. ¿Y tú no te has dado cuenta que a ti también te odian? No, el doctor Osorio estará en estos tres partidos. ¿Cuáles? Tijuana, Pumas, León, Atlas, Chivas, Pachuca. ¿Nos pueden traer un cafecito o algo? ¿Qué más? El león. ¿Quién, perdón? Es que me está escribiendo el gato. El doctor Osorio. ¿A dónde va? Tijuana, Pumas, León, Atlas y Chivas, Pachuca. Vamos a ver lo de Cardoso. Yo no soy fracasado. Yo soy un ganador. Es fútbol. Es un juego. Fracasado es el que anda por la calle y que no encuentra trabajo y que todo le sale mal. Yo estoy feliz. Eso no es, ¿no? No, a ver, la historia habrá que tenerla bien completa, ¿no? ¿Cómo le dice el reportero? ¿Qué le responde para ver, no? La pregunta es clara, o sea, es clara. Oye, Cardoso, es un fracaso para ti. No lo escuché yo. Te soy sincero, no lo escuché. Por eso. ¿Pero qué me pudo haber preguntado? No, por qué. Pues, obviamente, el gato Vargas estaba en la conferencia de prensa. Sí. ¿Por qué no le preguntó un gato? Márquenle a Javier Vargas, por favor. Sí, si tiene el audio. Bueno, va a ser el próximo miércoles 4 de noviembre. Va a ser en León, en el Estadio León. León contra Chivas. Así que fue una oportunidad para que uno se vuela el mejor o el más ganador de la historia de las copas, como León. Y el otro que no ganó un título de Copa desde los 70. Y que en 13 años de la era, Jorge Vergara ha ganado un título. Un título. O sea, que dicen de cruzazo. Joder, qué. Chivas está igual, ¿eh? Sí, es que tiene ahí en 2006 y 97. Y para León sería el gran colofón. Yo creo que sí. Yo creo que León... Si se titula campeón de Copa extraordinario. El obligado es Chivas, ¿eh? La obligación es de Chivas. Para ganar el título, sí. Sí, no, indudablemente. O sea, viene de subcampeón, viene en un cambio de entrador. Ahora, ¿a quién es mejor armado? Al de León. A León mil veces, ¿eh? Sí, sí. Más allá de que León juegue nada más con tres extranjeros... Ayer el León contra el Atlas debió de haber empatado. Oye, ¿te imaginas se podría una final de Copa con puros mexicanos? O sea, León va en ese camino, ¿eh? Hombre. Tres nada más, no nacidos en México. Pero tendrías que presidir... El mío que va a jugar extranjeros. Pero en el esquema habitual de Pizzi tendrías que prescindir de Novareti, de Burbano y de Bocelli. Tres importantes, al menos no hay quien cubre el lugar de Bocelli. Ahora, yo creo que Almeida ya tiene que ser consciente de que tendrá que arrancar Marco Fabián, de que quizá a la Chopis López no la alcance, a Michael Pérez. ¿Qué es el tórter? O sea, tendrá que jugar el Titán Salcedo y ya no va a Sulto. En el portero, te la creo, que se la dejen a Rodolfo Cota. Y, Antonio, no hay ninguna diferencia. Los dos son muy buenos. Medianones. Bueno, regresamos. Muchos comentarios. Los vamos a leer todos.